Voy a reír, voy a bailar, Luis es mío, ese es alcaldecerá. La juventud necesita un líder que haga historia, resuelva tantos problemas de Lima y quede en la memoria. Él es Moisés y es, se siente y vamos a Lima a revivirla. Y con Moisés y es, se siente que va para arriba, para arriba. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, Luis es mío, ese es alcaldecerá. Voy a reír, voy a gozar, Luis es mío, ese es alcaldecerá. Voy a votar por el triunfo. Voy a votar con conciencia, marcando por el partido humanista. Encontraré el camino. Y con Moisés y es, se siente que vamos a Lima a revivirla. Y con Moisés y es, se siente que va para arriba, para arriba. La, la, la. Voy a reír, voy a gozar, Luis es mío, ese es alcaldecerá. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, Luis es mío, ese es alcaldecerá. Vigente. Vigente. A tu día a reír, tu día a bailar. Pa' que llorar, pa' que sufrir, él será alcalde de Lima. Tuya reina, tuya baila Siente, baila y goza Con Moisés es otra cosa Tuya reina, tuya baila Se despieses, siempre pa'lante No mires atrás Voy a reír, voy a bailar Moisés mi, ese es alcalde será Voy a reír, voy a gozar Moisés mi, ese es alcalde será Buenas tardes a todos ¿Cómo están madres de familia? Yo me siento contento de estar aquí en el Cerro del Pino Vuelvo a decir porque también provengo de padres provincianos Padres que llegaron a la capital justamente en búsqueda de un futuro mejor Es así como yo me he criado justamente acá vecinos de ustedes en el Santaminto Humano El Agustino, aquí en Ancieta Alta Fueron mis padres los que me dieron la oportunidad de poder hoy en día Estar aquí parado frente a ustedes A poder decirles que si se puede desde abajo, si se puede hacer las cosas Son unos padres maravillosos quienes también desde niño me enseñaron a trabajar De los 8 años yo he trabajado justamente para poder ayudar a mis padres provincianos Quienes vinieron también sin ningún recurso Y así como ustedes tienen hijos que hoy en día también están estudiando y trabajando Es como yo estudié y trabajé para salir adelante De verdad que quiero, quiero mucho este reto que hoy en día Dios Todopoderoso Y gracias a Conecista y Udicismo me ha dado la oportunidad de tener Porque tengo vocación de servicio y de trabajo Vengo trabajando desde niño y después en las universidades Ahora en gremios empresariales Y ahora luchando por proteger y por apoyar a los emprendedores Que hoy en día se ven amenazados por la corrupción Se ven amenazados por las bandas delincuenciales Es por eso que estamos apoyándolos a todos ellos desde la Conaco Y así la misma experiencia que me dio la Conaco Cinco años dirigiendo una institución tan importante Que es el referente económico de los comerciantes de todo el país Ahora con esa experiencia me presento como el candidato a la alcaldía de Lima Para esa misma experiencia poder volcarlos a ustedes Poder ayudarlos, poder capacitarlos, poder darles la mano Porque eso necesitan ustedes, un alcalde metropolitano Que siempre esté apoyándolos en sus, sean los futuros gobernantes Los futuros empresarios, los futuros, el futuro del país Porque ustedes, así que igual que mis padres Me dieron la oportunidad de poder hoy en día estar parado aquí En frente a ustedes, así también ustedes quisieran que sus hijos Sean mejor siempre que ustedes Después de que vamos a apoyarlos Y darles todo lo que podamos nosotros Desde Liga Metropolitana aquí al Cerro del Pino Yo tengo familiares aquí esta tarde de ubicarlos Pero no los he podido ubicar Yo he venido cuando he sido pequeño Desde muy niñito, 10 años Venía constantemente a este lugar Y ahora vuelvo como candidato a la alcaldía de Lima Y me siento muy feliz de estar realmente viendo a la gente A la gente luchadora, a la gente provinciana A la gente que siempre se levanta a las 5 de la mañana Para poder apoyar a sus hijos, para poder trabajar Eso es la gente emprendedora Eso es lo que nosotros estamos luchando por querer sacar adelante A las emprendedoras, a los emprendedores Ustedes vean que sus hijos necesitan incentivo Necesitan preparación Necesitan apoyo Háganlo por sus hijos Queremos un rostro nuevo para Lima Es lo que estamos proponiendo Un rostro nuevo para Lima Un rostro que pueda cambiar las cosas y la mentalidad De lo que se está haciendo Una alternativa fresca Un rostro nuevo también Siempre he apoyado a todos Desde los jóvenes, los adultos El adulto mayor, la persona discapacitada Siempre he apoyado a todos Hombre emprendedor y trabajador Pues es mieces del partido Humanista peruano El pueblo pide una gran transformación